Y aparece Temperley Con la más linda, la hermosa, la camiseta celeste Pantalones blancos, medias blancas Saluda a todos los gasoleros Está Temperley señores Bueno, gozando para la tribuna de la 9 de julio Está el gasolero en la cancha Hay mucha gente del otro lado, allí en el arco de las vías Nuevamente tienen muchos socios Hay bengalas, hay petardos El Canario, 25 de mayo, 24, Temperley A metros de la estación Bueno Un buen recibimiento estuvo el gasolero Y ahora El saludo FIFA Va a arrancar el encuentro Arrancó el encuentro aquí en Turdera Entre Temperley y Tristán Suárez Dice vení más adelante Dice Abioti De todo Hay córner otra vez para Temperley Lo empujaban a Jara Hay otro córner, hay que tirarlo bien cerrado Pero el segundo palo, pero el segundo palo y se mete olímpico Hacelo, Martín por favor Mira de vino Bueno, el arquero va a estar muy ocupado sacándolo a Cuco Ahora sí, vino el centro del segundo palo Gol 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 ¿De quién? ¡Tamper Rey lo hizo el chiquitín Fernando Brandal de cabeza a los once minutos! ¡Tamper Rey uno! Tristán Suárez cero, le hizo caso Martín, mirá de vino, tirálo al segundo palo, pues casi ahí lo convierte el chiquitín el más chiquitito de la cancha, ¡Gana Tempor Rey uno a cero! ¡Te dije Gasolero! ¡Te dije! Había olor a gol y se gana Tempor Rey uno a cero. Casi catorce minutos, centro de mina de vino, cabezazo ¿sabés de quién? De Luisito el animal López, casi estaba el segundo. Escucha, la pelota arriba, la va a capturar otra vez, ya anuncia que no podía, pero sí de mal de que no. Ahora sí ya anuncia el polaco que está diferente, diferente a los últimos tres partidos que lo vimos. No estaba bien, se viene Tempor Rey al ataque con Carlitos Ramos, Ramos para Jara, Jara para Ramos, bien la hizo pasar de largo, bárbara la jugada de Ramos, están en pareja jugando. Muy bien ahí, se viene Ramos, busca el gol, a ver qué pasa, le tocan el balón, bien por Brandán otra vez, marca uno, marca dos, marca tres, manda el centro, octá, puede ser, Brandán que no podía, él lo había tirado, ¿quién? Jara, se viene Tempor el ataque, es una tromba, ahí está, mira de vino, mira de vino que la pone adentro, por arriba del travesaño, muy bien por Tempor. El sábado, te dije, colegiales Tempor Rey, vino el centro, la saca de Maldez, la pone de vuelta arriba, Crivelli, Crivelli, y vino otra vez el centro, empate, ¿no? La sacó Gastón Aguirre sobre la línea, señores, se salva Tempor Rey, milagrosamente porque estaba el capitán del gasolero, cuando Crivelli quedaba en medio camino. Para Dina de vino, el otro polaco ya anuncio, Emiliano que la pone, arriba, bien, le gana la cuerda a Vicente, lleven a Luis por el segundo, vamos Luis, el animal, para un lado, para el otro, qué lástima, no se puede creer lo que se pierde, porque se enreda la pelota, Ramos, la tiene ese anuncio, vamos Emiliano, Emiliano cortita ahí para Jara, Jara que avanza, entre dos, y se viene solo, Jara muy contra el mundo, así que Jara se va a meter en el área, pierde la pelota, tocan para atrás, le pierden un codazo, un codazo que le dio Vicente, o era el número 6, Méndez, a Jara, queda atendido, recibió un codazo Jara, nadie se da cuenta, queda en el área, y ahora, cuidado, se viene arriba el travesaño, se queda algo, Torres, Cáspari que se mete, Cáspari, cuidado, increíblemente no le pudo dar bien, Cáspari, se salva el gasolero, un saludo, Gustavito, jefe de prensa del club colegiales, que nos atienden muy, pero muy bien, aparte te dan unos dulces, mira que pelota de Luisito, el animal que le pegó, no me dio tiempo a nada, un latigazo del animal, Temperley que se retrasa un poco, solo por el lado derecho, la pelota va para él seguramente, para el número 7, Farías, Farías que manda al centro, pega en el palo, se salva Temperley, se salva Temperley, y el jugador, el negrito, Bioti, creo que eso, Melián que le pega el palo de bronca, se salvó el gasolero, se viene por el lado, quien es Melián, mandó el centro, rebota Luisito, era de maldés que la iba a agarrar con la mano, no sabía que hacer, le había rebotado la pelota, a Crivelli, señores, ay, 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 se salva Temperley, ya viene ese anuncio, está el segundo de Temperley, hacedla bien, está habilitado, no, 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 estaba en upside, te lo digo desde acá, está un metro adelantado, ahí vemos la jugada, nuevamente, ah, no, 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 estaba habilitado, eh, estaba habilitado, Jara, ahora vi la repetición, mejor dicho, me acordé lo que pasó, estaba habilitado, Uy, se la hizo bien, a ver, para un lado, para el otro, levanta la cabeza, la pedía Brandán, por el otro lado, la tiene, la adevino, ahora le para la pelota para Jara, se viene Jara, la toca atrás para, se anuncio, se anuncio para quién, para Brandán, llega el chiquitín, se va a meter, mirá una rabona, para Luis, Luis querido, Luis querido, qué buena jugada, pero era para más, para que se venga Méndez, Méndez que la pone arriba, la va a devolver, el Tonga Aguirre, un sanguchito le hicieron a Brandán, Luis que cabeceaba, la hizo bien, el animal, vamos animal, tocala a la izquierda, ahí está, para quién, para Miradevino, Miradevino, que no, era Falecho Herrera, ahora sí para Miradevino, mandó el centro, el erguero Ramírez, que salía a cortar justo en el punto del penal, Mirá vos, la pelota arriba, cuidado, la tiene ahora Caspari, Bioti que le pegó, Crivelli, capturaba en dos tiempos, Melián, manda al centro Melián, la saca un chicio, a medias, y ahora la quieren meter de vuelta, en ataque, en el avance, cuidado, no lo dejen patear, lo había hecho bien, pero estaba Crivelli muy atento, pone la pelota arriba, va a saltar el polaco, no pudo, se viene por ese lado Bioti, manda al centro, Crivelli, Crivelli, después del latigazo de Caspari, parecía el empate, pero estaba junto al palo, Superman Crivelli, la pierde ahí, se viene Torres, en el medio, y la abre para Pereira, sigue Torres, Torres la mete adentro, está Caspari, cuidado para el empate, le pegó con la punta del botín, Crivelli, salva a Tempor, le se mete muy atrás, el gasolero, no defiende bien, si defiende con mucha gente, pero así no, eh, y Bioti que le cuenta los segundos a Crivelli, bueno, a ver, la pelota que no se va, mira que pelota le puso, ah, le hizo de todo, ahí, ah, le pegó una piña también, lo van a expulsar señores, la hizo bien, y lo van a expulsar también, aquí en el número 6, Luis, expulsión para el número 6, porque lo tocaba Luis López, Luis también hizo lo suyo, se queda con un hombre mero, Tristán Suárez, expulsado, Ezequiel Méndez. El animal, Luis López, sigue el animal, le hacen de todo, vamos animal, está habilitado, está el segundo, está Falucho Herrera, que no podía, ahí está, le rebota la pelota, la había pegado Brandán, se salva Suárez, lo podía haber liquidado, Falucho, que no tenía ángulo, el arquero Ramírez hizo lo que tenía que hacer, la gente de Lechero, la tiene Bioti, otra vez Brandán, que sale con todo cuidado, no hay falta, dice bien por Brandán, señores, qué huevo, eh, ahora sí, tocala a Fernando, por favor, la viene a buscar Luis, que estaba en upside, y ahora sí participaba, se quedó esperando y estabas habilitado, Luis. Ay, 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 una contra para Suárez, le pone la pelota, está habilitado, ahí Bioti pega en la mano de, sí, señores, pega en la mano de Gastón Aguirre y es penal, es penal acá y en la China. Es penal, es penal, clarísimo. Vamos, Crivelli, Superman, para atacar y volar, para atajar esa pelota, va Bioti, tiró, Crivelli, afuera, afuera, afuera la pelota. Increíblemente Bioti, la tira afuera, agradece, levanta los brazos en alto, Crivelli que le había adivinado la punta. Bueno, se viene igual con toda la vergüenza deportiva la gente de Suárez, cuidado, está en upside, no le pegó, cuando ya volaba, Crivelli le pega en el taco a Aguirre, pero Temperley no despierta, con unos mil, va a hacer otro cambio el gasolero, que se dé cuenta, ahí está, mirá vos, mirá vos, lo que yo estoy pidiendo, va a hacer otro cambio. Sí, sí, habéis mandado a buscar a un jugador. Me parece que todos, mirando al cielo, viendo la posibilidad de que pasen rápido los minutos, vamos a ver cuánto va a adicionar Carrera, mandan el centro, hay que salir muchachos, la pelota que se va, se va, se va, se va, arriba y gol. Gol de Suárez, lo hizo, creo que el número 9, Caspary empata el partido, no están arregladas las cosas para Temperley. Otra vez, señores, a los 44.50, Suárez empata el partido, 1-1, Temperley-Suárez. Todos los de Suárez a defender, un milagro, no sé cómo se dice ya. Centro de un yicio, se quedan todos, cabezazo de Mina de Vino, la pelota que se va a ir por el fondo, la ponen adentro, Ramírez, antes de que Luis López, captura la pelota. Temperley que no pudo otra vez en el bienhacer, un punto nomás rescata, cuando tenía para liquidarlo no lo hizo, se empezó a meter atrás, y bueno, las cosas pasan, llegan, y ahora hay córner para Tristán Suárez, mirá vos. Después del penal dijimos, bueno, cerraste el partido, no se cerró. 50 minutos, eh, vino el centro, le queda ahí, mirá vos, gol de Tristán Suárez. Gana el partido, señores, Temperley vuelve a perder increíblemente. No se puede creer esto, se va a terminar, la gente se enoja, la última, va a salir Ramírez con los puños, le va a quedar a quién, a un yicio, un yicio para adentro, está nadie, señores. Terminó el partido, perdió Temperley, increíblemente se lo llevó Suárez, y muy caliente la gente. Ellos lo toman como un clásico, me parece bien, por eso lo ganan, y Temperley, muy displicente, por eso lo pierden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!